¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Mincheta y aquí estamos con otro capítulo más de The Walking Dead Season 1, Episodio 4. Quedamos en que teníamos que ir a buscar medicinas, porque aquí son lerdos y no consiguen nunca nada, y tengo que ir yo a todo. Y no puede ser, no puede ser. Hemos cruzado un pasillo en el que solo nos soporta una puerta de cristal, no sé cuántos zombies, no sé yo cuánto va a durar eso. Me da que cuando coja las medicinas va a hacer ¡pah! y nos van a venir todos ahí en plan tal. No sé qué me encontraré cuando cojamos las medicinas, porque supuestamente habían ido la chica y alguien más y el médico a las medicinas, y no han vuelto. Y estaba ahí al lado, o sea, ¿sabes? Pero bueno, vamos a continuar. No, no, me cago en la puta. No, no, me cago en la puta. What the fuck? What the fuck? Digo yo Venga, ¿en serio? Me cago en su... Uy, qué chungo, ¿no? Vale, nada Nada ¿Eso es lo mismo? Joder, tío No, no quiero hablar Oh Vale ¿No te mencionas? Es momentos como estas, tenemos que ayudar a cada uno, ¿verdad? No somos mejor que esos Cáuford, hijos de mierda He escuché eso Molly me ha ayudado a obtener la batería que necesitamos Eso es genial, una abajo, ¿Dónde está ella? ¿Se te despeja? Tiene una especie de errand que necesitaba ¿Se te despeja? ¿Con la batería? Sí Eso espero Ya Ya, claro Yo diría que no tiene mucha opción Pero bueno Pero bueno Sinceramente ¿En serio? ¿No puedo hacer nada más? Ven, vean esto Este es el día 82 desde la desgracia 1547 Doctor Logan en consultación con el paciente Anna Correa ¿Por qué estás grabando esto? Regulaciones Este es el tío que mató la otra Joder A que le ha hecho un aborto Joder Uh, espera Vamos a ver el número No puedo hacer nada más Anna, no tienes una opción Ahora, si te gustan Puedes tomar un poco tiempo con esto Pero necesito que te vuelva No más tarde que mañana O no tengo una opción Pero no tengo una opción Pero me informaré Obras en mí Me siento Mierda 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 Joder Joder Ahí te pateó la chica Joder ¿En serio? Se estaba lleno de zombies aquello No, 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 no Ahora no salimos Ahora seguimos por aquí Hay más cosas ¿Qué? ¿Qué? Es un sonogram Que petarda eres tía Joder 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 Cago en la puta Y tenemos que salir a buscar al tío aquel Es que en serio Es que en serio Me cago en la puta La hostia puta Joder tío No me mola un carajo esto Vale No me mola Joder Vale entro el suelo Dios me estoy poniendo super nerviosa Vale Vamos a ello Vamos a ello Joder No puse el puto despertador Mierda Vale Seguramente ahora encontraremos Algo sobre Molly Algo de lo que le pasó a ella Vale 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 Joder Joder Mierda Mierda A que está preñada la tipa esta Para mi que está preñada del otro Mierda Joder Mierda Mierda Joder Joder Y me dejan a mi sola Me cago en sus muelas Tío Coño Coño Pero mete la cinta Maricón Algo de Molly va a decir seguro Joder Joder A que la violaba Mierda 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 Joder Mierda 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 Vámonos Mierda Joder Me cago en tu puta vida Joder ¿Qué es eso? Nada Paso de problemas, quiero irme Quiero largarme de aquí ya Joder ¿Pero tú eres un normal? 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 ¿Pero? 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 Este tío es un normal Este tío es un normal Este tío es un normal Vamos a por las armas, coño Vámonos 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 ¡Cierra, cierra, cierra, cierra! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ya estoy usando la tecla S, coño! ¿What? Venga ya, ¿en serio? Ya estoy usando la tecla S ¿What the fuck? ¿En serio? ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Venga, tío Joder, ¿en serio? ¿Vamos? Joder, ahora machetazo limpio, ¿en serio? Joder, ¿en serio? ¡No! ¡Hombre! Que iba muy bien Me cago en la leche ¡Ostris! Vale, empezamos otra vez Me cago en la puta con el machete Me cago en todo, tío ¡No! ¡No! surveys It's alright, Clint I'm fine Any way out of here This leads to the roof We might be able to find our way down from there You didn't come into town from the railroad, did you? Yeah Why? Never mind I can see the sewer when we came in from here I think we can do this Well, what are we waiting for? Go, go ¡No! ¡Vin! ¡C'mon! ¡Let's go! ¡What?! ¡Vin! ¡Vin! ¡Hostia puta! ¡Vin! Vale. ¡Vamos, Lee! ¡Yo lo tengo muy claro! ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en la leche! ¡Vale! ¡Vale! ¡Joder! ¡Vale! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Bueno, vamos a dejar... Porque creo que ya llevamos... Es que se me olvidaba poner siempre el puto crono para saber cuánto tiempo llevo jugando Porque es que... Es un juego que me distrae muchísimo y que tienes que estar ahí, ahí, ahí Pero... ¡Oh! Dios, de verdad Vale Eh... Nada Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el siguiente Así que... ¡Besitos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!